7, 2, 3, numeral 1, 2 y 3 y 9, numeral 4 de la ley 155 y 117 sobre la abadena de TINUS en perjuicio de las víctimas del Ayuntamiento del municipio de Santiago y el Estado de Lima. En consecuencia, se le condenan a las señas de 10 años de prisión a ser cumplidos en el Centro de Recorrección y Diabitación de los Peorres. De imponer al acusado, señor René Corcorán, la pena de 10 años de prisión a ser cumplida en el Centro de Recorrección de los seis hombres después de haberlo declarado culpable de desfalco y de lavado de alquiler. Incluso el tribunal, viendo que el principio de legalidad, sentó un precedente al fijar una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público. El Ministerio Público solicitó 5 años de prisión, pero como la ley de lavado de activos que establece una pena mínima de 10 años. ¿Qué es la ley de lavado de activos?